Nuestro deseo es continuar con un gobierno de gran compromiso con Acapulco, incrementar la participación ciudadana, que exista un monitoreo técnico de la sociedad civil, compartir proyectos y propuestas, seguir con los proyectos económicos, culturales, deportivos que tanto apoyo ha dado el cabildo encabezado por el licenciado Walton. Hacer nuestro mejor esfuerzo por concluir una administración exitosa que permita no sólo fomentar los flujos turísticos hacia el municipio de Acapulco, al mostrar una ciudad ordenada, con servicios públicos suficientes y oportunos, sino también apoyar proyectos que eleven el nivel de vida de los acapulqueños. Muchas gracias y espero de verdad tener la cooperación de todos ustedes para hacer de nuestro Acapulco que sea cada vez mejor. Muchas gracias. ¿Y desempeñarse con los valores y principios de este gobierno municipal de Acapulco de Juárez? ¿Protesta usted? Si así lo hicieron, el pueblo de Acapulco y este honorable cabildo se lo reconozcan, y si no, que se lo demanden. Gracias. 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 Gracias.